Buenas tardes a ambas, Presidentas. La pregunta es la siguiente. El año pasado, fruto de algunas políticas de la Cámpora en particular, o por lo menos así se identificaba, el gobierno de Piñera tuvo fuertes cruces con el gobierno argentino y hubo de un ámbito empresarial que fue los intentos de correr a LAN de Aeroparque, un tema político. Quería saber si eso también formó parte de la reunión de la Presidenta, si hubo un pedido especial y en qué situación está eso para el Ejecutivo chileno y también para la Presidenta de Argentina que opina de este aspecto y cómo se ha involucrado la Presidenta. Perdón, es la primera noticia que tengo de que la Cámpora preside algún organismo del Estado. ¿Podría identificar a qué organismo del Estado se refiere que preside la Cámpora? No, no es un organismo del Estado, pero en particular militantes de la Cámpora o integrantes del gobierno que se identifican con la Cámpora han participado y también el Ministro de Economía de la Argentina. Usted está hablando de... ¿De qué funcionario está hablando concretamente? ¿Por qué no lo puede identificar? Señor Ricalde, por ejemplo. Ah, es el Presidente de Aerolíneas Argentinas. Ah, bueno, hubiera empezado preguntando por el Presidente de Aerolíneas Argentinas. La pregunta es la siguiente para las dos presidentes. Ah, ahí estamos de vuelta. A ver, si empezamos, si la hacemos para que la pueda entender. Porque la Cámpora a mí nunca me pidió nada. ¿La entendió la pregunta la Presidenta Bachelet? No, no la entendió porque no conoce ni qué es la Cámpora seguramente. Así que, ¿por qué no pregunta bien formulada la pregunta institucionalmente? No entendí, perdón. Claro, usted dice Aerolíneas Argentinas. Mariano Ricalde, es Presidente de Aerolíneas Argentinas. Ahí arrancó bien. Pregunte cómo es el tema. La escucho atentamente. ¿Qué opina la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet? No, no, perdón, me estaba preguntando a mí. No, primero le pregunté a la Presidenta de Chile, pero también le voy a preguntar a usted, Presidenta. A ambas, como dije al principio, les pregunto si hubo algún pedido a la Presidenta de Chile por la situación de LAM, que en particular tuvo algunos problemas. Y a la Presidenta, si ratifica los dichos, a la Presidenta de la Argentina, ya que estamos, si ratifica los dichos sobre Piñera, que molestaron bastante sobre sus acciones en LAM. A ver, Aerolíneas Argentinas está presidida por el doctor Mariano Ricalde, que es militante del partido justicialista, que es el que gobierna la República Argentina porque ganamos las elecciones. Primera cosa. Segundo, no hubo ningún reclamo porque no hay ninguna cuestión pendiente con LAM de Chile, que siempre me preguntaba por LAM de Chile, era el Presidente Piñera cada vez que venía. Pero realmente no hay ningún reclamo. Yo, por lo menos institucionalmente, no tengo ningún reclamo. Creo que hay algo judicial, un planteo judicial por parte de LAM. Pero vuelvo a repetirte lo mismo que le repetí a tu colega chileno de Bio Bio. Si es un problema judicial, no lo puedo resolver ni la Presidenta Bachelet, ni yo. En todo caso, le podemos preguntar al doctor Zafarón, le puedes preguntar al doctor Zafarón y lo tenemos por ahí. No sé si estará presente hoy en el almuerzo. Ahí está Raúl, ¿táfora ahí Raúl? Ahí está, miembro del Poder Judicial, porque si está en el ámbito de la justicia, no está en manos del Poder Ejecutivo dar ninguna respuesta. En nuestro país, vos sabés Natalia, una vez que alguien plantea algo judicialmente, se resuelve en ese ámbito y hay que esperar lo que resuelve ese ámbito. Gracias. Gracias.